En Tropicana Muebles, que es la grandota de Monteplata, ganamos al doble, al comprar, ahorras y participa. Este año, 50 premios para 50 ganadores. Así, háblanos, agraciados. Hola, mi nombre es Alejandrina Familia Rosario y fue agraciada con una pasora. Nosotros somos 10 ganadores de 10 neveras que nos ganamos en Tropicana Muebles, que la Virgen lo dé bendición al dueño. Nosotros somos 10 ganadoras de 10 lavadoras gracias a Tropicana Muebles, la grandota. Siento contenta porque me saqué una pasora. Es una pasora nuevecita de paquete. 10 ganadores de 10 televisores en Tropicana Muebles, la grandota de Monteplata. Una pasora nuevecita. No le vendemos sueños, hemos regalado carros, motores de todo. Próximamente pueden venir a apartamentos, próximamente. Tropicana Muebles, la grandota. Visítanos en Monteplata, Sabana Grande de Boyá, la Cueva de Cebicos, Bayaguana y Llamazá. Tropicana Muebles, donde compras tú y compro yo. Por eso somos la grandota.